Omar Pereira Pérez, secretario general de la sección 34 del CENTE, reprobó que las autoridades educativas desaparecieron una compensación que hace frente al descuento por el concepto en la prima vacacional que recibe el magisterio. En entrevista aseguró que desde el año 2002, para el pago de aguinaldo y por el concepto de prima vacacional, los agremiados recibían una compensación por el descuento por impuestos. En octubre de 2013, el sindicato firmó un acuerdo con el gobierno estatal donde se estableció que ninguna de las prestaciones desaparecería. Pereira Pérez expuso que solicitarán que le retribuyan la compensación que desapareció en abril de 2013. El dirigente sindical aseguró que para este año se ha garantizado el pago de aguinaldo a los agremiados. Sin embargo, no estará libre de impuestos. Cristo González, NTR Noticias.